Muy buenas tardes, estamos aquí en el kiosco del Ensanche, que se ha inaugurado la zona alarde y bueno, vamos a hablar con algunos protagonistas de la tarde. Bueno, este año y aquí tenemos nueva zona alarde. ¿Qué le pedimos a la nueva zona alarde? Hombre, a ver, por primera vez, en los últimos cinco años hemos estado en la zona de la calle Mayor, Cuesta San Marcial. Iniciamos, bueno, siempre ha estado ahí. Cuando nosotros montábamos los bares, también los hemos montado en aquella zona. La calle Mayor, bueno, cuando empezamos con este sistema, en primer lugar, empezó la Chequinha, estuvimos durante dos o tres años, que estamos sumamente agradecidos a él. Luego, perdón, a la Chequinha y luego estuvieron el bar Manolo, José Mari y el Sargía. Entonces, estamos muy agradecidos desde la Junta, desde la Junta de Mando estamos muy agradecidos con su colaboración. Este año hemos cambiado, este año ha habido nuevas iniciativas por parte de los hosteleros de esta zona y, por lo tanto, la zona alarde para este año es la zona de Cieprona, Rañaga y el ensanche, ¿no? Lo que deseo es lo que he dicho en el mensaje, ¿no? Yo creo que esta zona es una zona de un punto de encuentro para todos los ironeses y ironesas que aman nuestro alarde para que puedan disfrutar de sus fiestas aquí, en paz y, como no, en paz y cordialidad, ¿no? Y que no haya, y que vamos a intentar, intentar entre todos que pasemos unas buenas fiestas y que no tengamos mayores problemas de los que tenemos en el día a día de los 364 días del año. Muchísimas gracias, Iñaki, a disfrutar de las fiestas y, bueno, a disfrutarla a tope de las fiestas. Es que recasador. Bueno, aquí nos encontramos con el Eneco del bar Don Jauwo Hostelero. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo vas a vivir las fiestas este año? Bueno, pues para mí es el primer año que estoy un poco en este tema y creo que es algo novedoso para los 10 locales que estamos en esto y, bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados preparando todo y, bueno, pues ya veis, un poco viviendo el ambiente. Bueno, pues a pasarlo bien en las fiestas, a disfrutarlo a tope y, nada, como siempre, pues a disfrutar las fiestas, nada, nada, a pasarlo bien. Pues muchas gracias, igualmente. Bueno, aquí estamos con algunas, bueno, dos de ellas, dos cantinas de ellas. Bueno, ¿qué tal? Este es el primer acto, ¿qué tal? Pues bien, aquí hemos llegado, nos hemos juntado aquí y ahora estamos aquí en el kiosco y la verdad es que es bien, con buen ambiente, con buen ambiente. Picoteo, ¿no? Sí, de picoteo. ¿Serviosa? Eh, bueno, a medias. Aparentemente, pues no, pero lo que internamente... Es así, ¿no? Ah, sí. ¿Y tú qué tal llevas? A ver. Pues bueno, ahora nerviosa, la verdad, que me pongo a pensar y me pongo muy nerviosa, pero bueno, bien. Nervios buenos, por lo menos. No, pero buenos, ¿no? Sí, sí, muy buenos, muy buenos. Bueno, porque como siempre decimos, disfrutar de las fiestas. ¿Qué tal van los preparativos? A ver, cuéntanos. ¿Bien, van bien ya? Sí, los preparativos ya están todos en casa, ya tengo todo, 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 y ya pues con ganas de que lleguen ya esos días para poder empezar a darles uso. Y tú, ¿qué tal? A ver, cuéntanos los preparativos y eso, ¿qué tal, bien? Casi cerrado todo, me faltan nada, unas pequeñas cosas, pero casi todo ya está. Bien, bien, ahí casi ha cerrado. Bueno, pues nada, disfrutar este día y nada, ya queda poco ya. Gracias. Gracias.